cuál es cuál era tu otro nombre jerry santiago mire santiago como está mi gente muy buenas tardes le cuento que me acaban de dar información de jerry que se encuentra por aquí por el barrio entonces yo salí hoy día en la motora en el motito a ver si lo puede encontrar a jerry para conversar un rato con él porque tengo días que no lo veo y gente acabo de encontrarlo a jerry acabo de encontraron jerry qué andas haciendo por acá jerry compa véngase bueno me gente vea con quién me encuentro aquí mira con quién me encuentro aquí tiempo buscándole este mantiempo hasta que le encuentro a mi pana jerry vamos a preguntar vamos a saber cómo está ayer a ver cuéntame cómo ha estado a ver cuéntame dónde está metido dónde está metido deja el drama dónde está metido allá pero yo 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 he pasado por aquí no te he visto yo te pasó por aquí hartísimas veces buscando te proyectar para llevarte a comer y no te he visto ahorita cómo estás cómo te sientes seguro pero yo cuando te subí el vídeo mucha gente lo ha visto hay gente que te quiere ayudar no te voy a decir que te quieren encerrar porque tú ya me estás diciendo que tú no te quieren tú no quieres que te encierne cierto no lo quieres encerrado verdad entonces que tú a ver dime dime una cosa tú que quisiera para ti para ti tú que quisiera para ti para ti tú que quisiera tú si quisiera me tiene cuando decimos la palabra que tú quisieras no sea no sea no o sea día de andar normal y está tranquilo quiere estar tranquilo pero todo escuche tú me hiciste el otro día que te habían encerrado cierto no te gustó que te encierran haciendo que tú quieres ir bajo tu propia voluntad o tú quieres cambiarlo a tu propia voluntad yo sí quiero cambiar sobre todo lo que me encierra me van a entender claro escucha a ver dime dime pero eso porque yo sé lo que soy claro eso es lo que yo te acabo de decir ya que yo no te voy a encerrar si yo no tengo plata a ver habla porque si te quedas aquí en la cabeza te lo vas a arrepentir si me entiendes ya ya yo soy me entiendas tranquilo pero ya por dios tío en un lugar donde me conocen yo me crees si me entiendes ya si tú eres mi amigo me estaba haciendo esta noticia es para que me apoyes es que es para eso mismo que te he estado buscando para que no me puedas burla porque tú estás hablado tú estás comprometiendo mira tú te estás comprometiendo ¿qué? ya escúchame Jerry ¿cuál era tu otro nombre Jerry? Santiago 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 ah tú lo deje un buen 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 tú 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 tú